Hola Cyber Sapiens ¿Quién gobierna realmente? Voltier tenía mucha razón Si sabes a quién no puedes criticar Te acercarás bastante a descubrirlo ¿Has escuchado del proyecto Sentinela? ¿O de la liga ADL en Estados Unidos? Ahí llegaremos y le das una oportunidad al video Es información valiosa e interesante Pero antes, hoy quiero invitarlos para hacer un ejercicio de reflexión muy sencillo Que consiste en lo siguiente Piensa por un momento a quien no podemos criticar Podemos empezar desde lo más sencillo Como nuestro trabajo o en nuestra familia Después de pensar esto por un par de segundos Seguramente notaremos que a quienes no podemos criticar Tienen una cierta posición de poder Ya sea por ejemplo algún gerente granuja O el ricachón de la familia Si vamos subiendo el alcance Si hablamos de algo a nivel global A quien no podemos criticar Vamos a ver Empezando con cualquier cosa como Peña Nieto Por supuesto que podemos Solo vean YouTube, Facebook, Twitter Y ya no saben ni por dónde esconderse de tanta crítica Ahora podrían decir Peña Nieto no es nadie de importancia a nivel mundial Bien, entonces vamos ahora con el presidente Trump ¿Se le puede criticar? Por supuesto Hasta los propios yankees le han tirado una andanada interminable de crítica Y a través de los medios de comunicación más importantes Vemos hasta aquí Que los presidentes son fácilmente susceptibles a la crítica Ellos, por decirlo de algún modo Son solo chivos expiatorios para desviar nuestra atención De los que verdaderamente ostentan el poder Así que nos vamos acercando Y tal vez desde hace un momento Ya sabías a dónde iba a caer con este preludio Pero fue necesario para irle dando contexto Hasta llegar al punto medular de este video ¿A quién o a quiénes no podemos criticar? Sin que se te venga medio mundo en contra Bingo A los judíos Pero puntualizo algo aquí muy importante Los judíos también y a pesar de las apariencias Son víctimas ¿De quién? De los que verdaderamente tienen el poder Los sionistas Ellos son los que en realidad mueven los hilos Los sionistas Que se han refugiado en el judaísmo Y en los judíos Como un niño tras las faldas de su madre Para llevar a cabo planes inmorales Y para cerrar con esto de los sionistas Porque ellos por sí solos Ameritarían no uno sino muchos videos Ellos son una cúpula radical de la política judía Y curioso Ni siquiera son hebreos Son judíos Esencialmente askenazis Esta rama judía Son conversos de una región Fuera de medio oriente Pero por decirlo de algún modo No son judíos de raza hebrea No son semitas El sionismo en origen Nace de europeos Convertidos al judaísmo Bien Hecha esta aclaración El pueblo judío No es el responsable directo De la intolerancia mundial Por el antisemitismo El judío de a pie Normal como cualquiera de nosotros Está apartado de esta élite sionista Y de la toma de decisiones radicales El sionismo es una especie de parásito Alojado por conveniencia geopolítica En el judaísmo Muchas ocasiones En cuanto emites una crítica a los judíos Así sea hasta constructiva Empiezan a tacharte en todas direcciones Con su palabreja favorita Ese tipo es un antisemita Antisemita Realizó distintos comentarios antisemitas La comunidad judía de México Condenó enérgicamente las declaraciones antisemitas Suspende al exalcalde de Londres Por unas declaraciones antisemitas Para escapar del terrible antisemitismo europeo Gibson pronunció otro exabrupto antisemita en el 2006 Un tribunal de París Condenó al ex diseñador de Christian Dior John Galliano Por propinar insultos antisemitas Nuevo escándalo en Francia Tras declaraciones racistas y antisemitas Expreso comentarios antisemitas Antes de la publicación de su libro Es un reconocido antisemita venezolano Expresiones antisemitas ¿Antisemita? ¿Llegó la hora de los chistes o qué? Si se aplicara sin trampas este término El de semita Se usaría por definición Según datos arqueológicos y lingüísticos A todos los pueblos Que tienen una lengua materna semítica Como lo es el árabe El hebreo Arameo Asirio Entre otras O sea que Arabia Saudita Irán Irak Líbano Siria Jordán Y entre otras naciones Son semitas Y bueno Después de esta aclaración Pretenden hacernos creer Que al realizar una crítica Contra los judíos Es ir en contra de los semitas ¿Pero es que nos quieren tomar por tontos? ¿O qué pasa? Que si hay algún país Antisemita por excelencia Es Estados Unidos Porque sus campañas militares Y de muerte Desde hace ya mucho tiempo Por ejemplo en Irak O la sospecha de estar detrás Patrocinando la guerra en Siria Y por tener en la mira actualmente a Irán Entonces Estados Unidos Sin duda Es el mayor enemigo De los pueblos semitas Estados Unidos Es el mayor antisemita que existe La estigmatización del antisemitismo Ha llegado a niveles de escándalo Y la motivación que tuve para realizar este video Surgió cuando me topé con este material aquí en Youtube Vale la pena que le prestes atención Revisémoslo Habitualmente Él se expresa de forma antisemita Ella odia a los judíos Y al estado del pueblo judío A él no lo conoce nadie Pero insulta Demoniza A un solo pueblo Él nació de una familia judía Eso no lo hace más inteligente Que sus pares judiófobos Te necesitamos Ahora Te queremos como centinela Lo primero que tienes que hacer Es registrarte con un apodo Que mantendrá tu anonimato Pones tu mail Y un password personal Los administradores del proyecto centinela Verificarán que eres casher Una vez registrado Colocas el nombre y apellido De la persona a la que deseas denunciar No olvides verificar Si ya fue ubicado por otro centinela Llenas los datos personales del acusado Su dirección de trabajo Su mail Su foto personal Dirección de Facebook Intenta averiguar lo máximo Sobre tu candidato Ahora sí Sube todas las fotos De los posts Que escribió O declaraciones Que consideras Que son antisemitas Y coloca la dirección De las películas En donde revela Su odio Hacia los judíos Israel O el movimiento sionista Una comisión de tres personas Decidirá si el acusado Puede ser catalogado Como antisemita De grado uno De grado dos Tres Cuatro O cinco Tú puedes comprobar Nuestros criterios Para opinar Que por ejemplo Luis de Lía de Argentina Es un antisemita De grado cuatro En donde podamos Nuestro deseo Es llevar a juicio A los indeseables Que superen el grado tres En donde no haya marco legal Queremos que los hombres de bien Conozcan con nombre Y apellido Las lacras Que cohabitan En sus sociedades Si formas parte De la comunidad No puedes permitirte El lujo De contratar A estos tipejos Por un lado Un muro de vergüenza Frente a ellos Los hijos de la luz A los que deseamos Abrazar y honrar Por no haber perdido Su brújula moral Ven Sé parte Del proyecto Centinela Ha llegado el momento De ubicar nuestra linterna En donde se aloja La sociedad Y por si lo anterior Fuera poco También en Facebook El perfil De proyecto Centinela Está presente Donde se señala Personas Bajo los conceptos Que vimos en el video Otra más En Estados Unidos La liga ADL Se muestra Como uno de los eslabones Más fuertes Para combatir Y denunciar Los agravios Hacia los judíos En lo que estoy De acuerdo Totalmente Es en el respeto Y la tolerancia Que debe existir Entre los pueblos Y los ataques Infundados Hacia cualquiera Deben ser señalados Y condenados Más lo que no Podemos permitir Es que en pos de eso Corten la libertad De expresión Donde ni siquiera Los propios judíos Muestran una indignación Incomprendida O desproporcionada El sionismo Político radical Es quien está Detrás de esta Opresión absurda Siendo enteramente Responsable Me gustaría Conocer tu punto De vista Y saber Que es lo que Piensas Sobre lo que hay Detrás de la opresión Feroz A cualquier Crítica Hacia los judíos La entrega está hecha Y me despido Prometiendo Regresar Si el video Te ha gustado Dale un crítico like O igual un dislike No pasa nada Aquí la crítica Si es bien recibida Comparte Suscríbete al canal No cuesta Y recuerda Que la magia existe Y no en el Sionismo intolerante Créeme Existe En ti Hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!